¿Qué tal amigos? Este video básicamente para demostrar cómo se completan todos los dragones de Dragon City y llegar hasta el final de este juego. Lo vamos a hacer el día de hoy, simplemente me faltan 3 dragones y este juego ya finalizaría, llegaría a su fin. Acá en la Torre Nidal tengo 2 dragones, el dragón Lustre y el dragón Resplandor. Estos son 2 dragones nuevos que me faltan conseguir. Como ven acá arriba a la izquierda tengo 1737 de 1740, entonces solo me faltarían conseguir 3 dragones más. Uno de ellos lo tengo acá en el árbol de la vida, que es la Maggi, que no la puse a invocar todavía, así que voy a pagar 20 Olves Comodín y listo amigos. De esta manera pongo a invocar a la dragoncita Maggi. Voy a pagar 48 gemas y termino con su invocación y se pasa a la Torre Nidal. Y ahora ya tengo la Maggi disponible y bueno, solamente sería cuestión de eclosionarlas. Pero eso no es todo, ustedes van a pensar, con estos 3 dragones ya llegas a tener todos los dragones del juego. Pero no, todavía tengo acá en el almacén un dragón, el cual está bastante gracioso porque no lo saqué. Creo que se llamaba bicho, a ver, sí, bichito ardiente. Vamos a utilizarlo, a ver si me carga, ahí está, muy bien. Ahora entonces son 4 dragones que tengo que eclosionarlos y una vez que lo eclosione voy a terminar todo el juego de Dragon City. Voy a sacar estos dragones tierra, que no los necesito, los voy a vender. Estoy grabando este video de antes de la carrera heroica porque si bien saben el día de mañana ya se habilitan nuevos dragones. Pero quiero grabar este video ahora para demostrar de que voy a llegar al final de Dragon City el día de hoy. Total, el día de mañana se van a habilitar nuevos dragones, así que eso no cuenta. Como pueden ver, todas mis islas llenas de dragones, en todas ellas tengo dragones. Y me encargué de que en la mayoría estén puros dragones legendarios, en la mayoría de ellos. Debe haber algún dragón épico o algún dragón muy raro colado por ahí. Pero intenten la mayoría de veces que sean puros dragones legendarios. Así que bueno, y esta es mi granja de dragones vampiros soberbios. Que bueno, estoy bastante orgulloso de estos dragones. Porque bueno, justamente me generan comida. Bueno, volvemos a lo que íbamos a hacer. Agarramos la Torre Anidal y vamos a hacer un momento muy épico en el canal. Vamos a eclosionar todos los huevos, así que pagamos muchas gemas. Denle un like a este video porque me voy a gastar muchas gemas amigos. En serio, me acabo de gastar 48 gemas, que eso para mí ya es mucho. Voy a colocar acá los dragones nuevos. Lustre, ya tenemos el primero. Vamos por el siguiente, que es el dragón resplandor. 8 gemas más por acá. Y lo voy a poner también en esta parte. Listo, amigo. Solamente me faltan 2 dragones resplandor. Ok, ya tenemos 1739 de 1740. Este es un momento muy épico en mi canal. Voy a eclosionar al dragón bichito ardiente. Lo colocamos en la isla y de esta manera. Dios, es que no puede ser, boludo. Después de tanto tiempo lo voy a lograr. Tenemos al bichito ardiente. 1740 de 1740. Vaya pasada de locura, chabón. El último, el dragón magui. Un dragón muy difícil de conseguir. Que gracias a un amigo que se llama Mr. Pool. Lo pude conseguir porque él me trae a Orbe. Por cierto, gracias amigo. Te mando un saludo. Este video va dedicado para vos por todo el apoyo que me diste. Y la gente del canal lo debe conocer. Bueno, eclosionar al dragón magui. 12 gemas más que se van por acá. Y lo voy a colocar también en este hábitat. Para de esta manera tener absolutamente todos los dragones de Dragon City. Vamos, bien ahí. Por fin lo terminé al 100%. Estoy muy contento. Cierro esto amigos. Como ven, no te dan un logro por conseguir todos los dragones. Simplemente es un logro personal. Imaginario le podríamos decir. Pero como pueden ver en el contador de arriba. Tengo 1741 de 1740. ¿Por qué pasará eso Dragonic? ¿Acaso hackeaste el juego? Mira, pueden pensar eso. Pero no, no es eso. Lo que pasa es que existe un dragón que no sale en el libro. Y que yo lo tengo. Es el dragón copy creo que era. Sí, el dragón copy. No, miento. El dragón anciano. Existe un dragón general anciano. Y como pudieron ver escribí anciano en el libro. Y no me sale. Pero si yo vengo por acá. Creo que por acá lo tengo escondido. Tengo un dragón llamado anciano. Que es el dragón fuego. Y en realidad está buggeado. ¿Dónde está? Bueno amigos, hay problemas técnicos. No lo encuentro al dragón. No sé en dónde lo dejé exactamente. Creo que si vengo a cruzar por acá. Y lo pongo por acá. Anciano. Me sale. Acá está. ¿Ves? Es este dragón. Y no lo puedo seleccionar para cruce. Porque es un dragón buggeado. En cambio estos otros dragones sí. Pero el dragón anciano no sé dónde lo dejé. No sé en qué hábitat está. Pero lo tengo. Ah, no. Sí me deja seleccionarlo. Pero no lo encuentro. No sé dónde está. Así que bueno. Sepan perdonarme. Pero bueno. Ese es el dragón buggeado. Que no lo encuentro ahora. No me acuerdo en qué hábitat lo tengo. Y en el libro no puedo buscarlo. Porque es un dragón buggeado justamente. Escribo anciano. Y no sale, ¿viste? Así que bueno. Ese dragón es el causante. De que yo actualmente tenga 1741 de 1740 dragones desbloqueados. Ahora vamos a hacer un momento muy épico en el canal. Voy a ir al top mundial y espero verme reflejado. Vamos a entrar por acá. Vamos al top mundial. Y vamos a dragones únicos. Y acá podemos ver de que el número uno del mundo tiene 1741. Al igual que yo. Y a ver si bajo. Estoy en el puesto 14 del mundo. Pero se podría decir también que estoy en la primera posición. Acompañado con los demás jugadores. Que también ya tienen todos los dragones en el juego. Que genial. Extrañaba ver esto. Extrañaba estar de nuevo en el top 1 del mundo. Y que lindo que se vea el nombre de Dragonic en esta parte. Estoy muy feliz amigos. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbanse. Denle like. Y no se olviden que los domingos hago el sorteo de la hucha. ¡Ah! Lo vi. Acá está. Lo vi. Acá está. Está escondido. Lo vi de re lejos. Acá está el dragón anciano. Bueno. Este es el dragón bugueado. Que ven. Este es el dragón fuego antiguo. La fuente está muy bugueada. Todo es bien loco esto. Pero bueno. Ya saben amigos. No se olviden del sorteo de la hucha. Cerdito. De 120 gemas. De todos los fines de semana. Gracias por ver este video hasta el final. Le mando un beso. Yo soy Dragonic. Y será. Hasta el próximo video. Adiós maestros dragoneros. Adiós maestros. Hoy es otro día. Y empezó la carrera heroica. Y a pesar de que ya salió el dragón heroico. Y bueno. Los nuevos dragoncitos que están del día de hoy. Aún así pueden ir al ranking mundial. Y fijarse en dragones únicos. Y vamos a seguir ahí. Esto va a ser hasta que habiliten otro evento. Donde se puedan conseguir los dragones. Así que nada. Me hace ilusión esto. Y se los quería compartir. Gracias a todos por el apoyo.